y todo. Perdóname, yo no se fue usando ni idea. Mira, yo engañé a Isabela, le mentí, por cobarde, llámalo como tú quieras, pero no se justifica lo que ella me hizo. No se vale, Felipe. Bueno, quizás no se vale. Por la desesperación de haberse abandonada, no sé, por eso hizo eso. No, Felipe, no, nada justifica lo que ella me hizo. Y lo peor de todo es que por su culpa perdí el amor de Fernando. Y ya no me quiere ver más ahora. ¿Sabes qué? Voy a ir a hablar con Isabela. No, espérame, espérame. Estás tomando un tema. No, por favor, Carlos, se tiene que explicar algo lo que me hizo. A ver, haz la cuenta, por favor. ¿Tú la pago bien? Sí, 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 Jari, sí. Perdón, tomen asiento. Déjame decir que me siento aquí a Mauricio, a Mauricio, a Felipe. Sí, perdona, perdona, Felipe Montiel. ¿Todo bien, verdad? Sí. ¿Me llamó Carlos? ¿Eh? ¿Que si me llamó Carlos? Ah, no, no tengo nada. Entonces, todavía no he hablado con el médico. Necesito que me hagas un favor, Carol. Déjame sola. Fernanda va a platicar conmigo y tiene que estar por llegar. Venga. ¿No quieres que te acompañe mientras estás con esa quesadillera, Junior? Ay, no. Para mí es muy importante ver qué le puedo sacar a esa mocosa. Por eso... Mira, ya. ¿Te vas a ir al cine o, no sé, llama a alguna amiga para irte a comer con ella, lo que sea? Neta, Isabel, es que me encantaría quedarme para ver qué te va a decir la sangrona esa. Carol, yo estoy impaciente de saber qué quiere platicar conmigo. Y mientras más pueda saber de mi enemiga, mucho mejor. Venga, fuera. Fuera, fuera, fuera. Venga, venga, Dina, venga, fuera. Bueno, pues, me hice todo. Ok, bye. ¿Qué onda? Oí tu mensaje y me vine de volada. ¿Siempre si vas a ir a hablar con la de Xmiz? Simón César, tengo que hacerlo. Tengo que comprobar por mí misma que si es cierto lo que Carlos me está diciendo, según el que ya terminaron. Entonces, ¿qué? ¿Si me vas a acompañar? Pues, sí, aquí estoy. Vamos. ¿Qué pasa? ¿Quién? Carlos, ábreme, Isabela. Ya voy. ¿Qué pasa? ¿Qué haces aquí? Marqué el teléfono mil veces y no me contestas, Isabela. ¿Por qué no me contestas el teléfono? ¿Te estás escondiendo? ¿Qué te pasa? No, no me estás escondiendo. ¿No me quieres dar la cara por lo que descubrí? No entiendo de qué me estás hablando. De tu falso embarazo, mentirosa. No me grites ni me insultes. Te estoy hablando del falso certificado que compraste para hacerme creer que estabas embarazada de mí. No. ¿Cómo puedes llegar tan lejos? ¿Cómo hiciste eso? No puedo creer. ¿Cómo hiciste eso? Evidentemente no sabes ni lo que estás diciendo. ¿Ah, no? No. Estás borracha y no coordinas. Ven. A mí no me toques, Isabela. A mí no. A mí no me toques. A mí no me toques, Isabela. A mí no me toques. Y no te hagas la que no estás entendiendo nada. No, no entiendo nada. ¿No? ¿Quieres que vaya a buscar a la enfermera esa que sobornaste? Porque a mí estuve con ella. ¿Ah, sí? Sí. Y con tu supuesto médico también estuve. ¿Quieres que lo vaya a buscar? Mentirosa. No te estás dando cuenta. Mira cómo estás. Das pena. Sí, tomé. No podemos hablar así. Tomé. ¿Y cuál es tu problema? ¿Sabes por qué tomé? ¿Por qué? Porque salí mal de ese consultorio. Salí mal. Salí asqueado de lo que descubrí. Vaya. Porque no me imaginé que fueras capaz de hacer algo así. ¿Cómo me haces eso, Isabela? ¿Por qué? ¿Qué te hice para que hagas eso? Mírate. ¡Contéstame! A mí no me grites, ¿eh? Vamos. Tienes demasiados tragos encima. ¿No te da vergüenza? Venga, vamos. ¡Va! A mí no me toca si voy solo. Ay, ya. Tranquilita, que es mi casa. Mirosa. Carlos, échate agua en la cara. No necesito nada, Isabela, nada. Bueno, pero tienes que echarte agua, mi amor. Ven aquí. Carlos, ven conmigo, por favor. Mírate, estás peor de lo que me imaginaba. Ven aquí. Una canalla, Isabela. Recuéstate en la cama. Una bajeza, eso fue lo que me hiciste. Mi amor. Una bajeza que no me merecía. No me toques, Isabela. No me toques. A ver, mi amor. No me toques, Isabela. No te estoy tocando. No me toques. No te estoy tocando. No te estoy tocando. Voy a prepararte un café. Bueno. ¿Qué es lo que quieres ahora, Isabela? Carlos está aquí. Llegó totalmente borracho a reclamarme sobre la falsificación del embarazo. Está furioso, Luis. ¿Y? ¿Qué le dijiste? Por supuesto que se lo negué. Pero está tan borracho que ni coordina. ¿Cómo voy a discutir con él? ¿Qué está haciendo ahora? Cayó en la cama como un tronco, Luis. No sé, no sé qué hacer. ¿Qué hago? Hablé con la enfermera y estoy seguro que ella no va a decir quién le pagó para que falsificara el certificado. Espero que no se lo digas a Carlos, porque si lo haces, Isabela te hundó. Licenciado, aquí hay un señor que quiere verlo. ¿Quién es? Soy el marido de Amelia Altamirano. Los resultados de tu examen llegaron, Lucero. Y temo decirte que no son favorables. Lamento informarle que no logró pasar la prueba de admisión. Por ende, no podemos aceptarla en la Universidad de La Esperanza. Lucero. Lucero, ¿por qué lloras? ¿Qué pasó? Háblame, Lucero. ¿Qué pasó? Por favor. No pasé, no pasé el examen. No pasé porque soy una tonta porque no quiero nada. Usted no tiene ningún derecho a hacer las exigencias a Amelia para ver a mi hija. Con su hija no quiero nada. Pero con la mía es distinto. Esa es la mía. A quien quiero conocer. Y tengo todo el derecho del mundo. ¡No seas cínico! Usted no tiene hija. El derecho lo perdió cuando abandonó a Amelia, estando embarazada. Sí, sí, sí. Yo sé que usted le crió. Y se encargó de ella durante algún tiempo. No, no, algún tiempo no. Diecinueve años. Sin contar el tiempo que estuvo en el vientre de su madre. Por supuesto. Amelia también me explicó que usted no quiere que la niña sepa que no es su padre. Pero esa niña es mi hija y quiero conocerla. Usted jamás va a conocer a mi hija. Porque no se lo voy a permitir. ¿Pasa? Supongo que no vine solo para ver cómo vivo, ¿no? No, 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 no. Para nada. Mira, yo vine porque... Pues que yo quería conocerte. Y supe que me fuiste a buscar al colegio. Bueno, me dijiste que tenías algo muy importante que decirme, ¿no? Supongo que se trata de mi novio, con el que andabas en su viaje. Mira, Isabel, la neta, yo... Yo no tenía idea que tú y Carlos eran novios. De hecho, yo me enteré ahí en el viaje. Lo que pasa es que... Carlos me fue a buscar a ir a mi casa. Ajá. Y él me dijo que ustedes ya no tenían nada, que ya habían terminado las cosas. Mentira. ¿Se mintió? Y si quieres, lo puedo llamar, pues, para que puedas hablar con él. ¿No quieres? No, 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 no hace falta. No le marques ni nada. Yo quiero que esto se quede entre... Ah, pero espérate, espérate. Si no, no hace falta que lo marque. Él está aquí. ¿Quieres verlo? Las dos juntitas. ¿Quieres? Vente. Vente, no te voy a morder. Vente. Vente. Vente, no te voy a morder. Fernanda, espera un momentito. No te vayas todavía. Fernanda, un momento, un momento. Un momentito. Perdóname, pero ya me quiero ir. Yo no tengo nada que hacer aquí. Yo no quiero hablar contigo. Bueno, pero yo sí creo que tenemos que hablar. Carlos me contó todo lo que pasó entre ustedes. Y me dijo que tú no parabas de acosarlo. Y de perseguirlo. ¿Es cierto? No, no, no es verdad. No creas que no te entiendo. Es un hombre atractivo, con muchísimo dinero. Y para una niñita humilde como tú, es una oportunidad excelente. ¿Es cierto? Perdóname, pero tú estás muy equivocada si crees que yo estaba persiguiendo a Carlos. Ni por su dinero, ni por nada. De hecho, él fue el que me buscó a mí, el que me hizo creer que me amaba y no era cierto. Usted no puede decirme que nunca voy a ver a mi hija. Yo tengo derechos. A mí no me venga a hablar de derechos, Montero, porque no le quedan. Le quedan grande. Usted no opina, no piensa, no dice, no exige nada sobre la vida de mi hija. Ella lleva mi apellido. Un Pérez normal, un Pérez común de todos los días, de gente normal que se levanta temprano, se toma un café y se va a chambear con dignidad. Pero yo solo quiero verla. ¡Ya le dije que no! ¡Le dije que no! ¿A qué demonios viene tan yo interés ahora? Si jamás le importó. ¿Acaso usted sabe lo que es ser padre? Dígame. No, ¿verdad? Pues yo sí. Yo cuido a esa niña para que no se le partiera la nariz cuando daba sus primeros pasos. Yo le enseñé a no tenerle miedo a la oscuridad. Yo le regalé sus primeras muñecas. Yo la crié. La crié pobremente, pero la crié. Ya perdí la cuenta de las buenas noches y los besos que le he dado. Le di amor, Montero. Le di mucho amor. Y ahora se me acaba de graduar en la prepa y me hace sentir el hombre, el padre más orgulloso del mundo. Pues a pesar de todo, ella sigue siendo mi hija. ¿Usted abandonó a Amelia de la manera más cruel y miserable? ¿O es que ella se le olvidó, Montero? Dígame. ¿Se le olvidó que Amelia era su novia? ¿Que ella lo adoraba? Un cretino como usted no tiene derecho a nada. No le voy a permitir que me siga insultando. A mí no me importa lo que usted me permita o no. No pienso seguir discutiendo con usted. Traté de comportarme civilizadamente, pero veo que es imútil tratar de llegar a un acuerdo con gente como usted. Yo puedo mandar a hacerle un examen de ADN a mi hija para demostrar que soy su verdadero padre. ¡No me amenace con eso, infeliz! Recuerde que soy abogado. Yo sé muy bien cómo reclamar, exigiendo lo que me pertenece. Mi hija no es ningún objeto para decir que le pertenece. Usted lo que hace es un sinvergüenza, un miserable. Y si le da la gana, me demanda. Luis me dijo todo lo contrario a lo que tú me quisiste hacer creer. Me dijo que ahora él es abogado de papá, que hasta contrató a un detective para que me buscara. ¿Un detective? No. A mí, mi papá. Bueno, tampoco Luis. A mí nadie me ha comentado nada de ningún detective. También me contó que una mujer había dicho que yo había vendido a mí. ¡Ay, qué cosa tan horrible! No, no, yo no sabía nada de eso. ¿Qué te digo? Aparentemente mi papá me ha dicho a mí cosas distintas a las que le ha dicho a Luis. Fíjate que también supe que mi papá quiso perdonarme. De hecho me perdonó y sin embargo cuando tú fuiste a mi casa no me dijiste nada de eso, al contrario. Me dijiste que mi papá me seguía odiando. Mira, a papá le ha entrado un arrepentimiento tardío y se convenció que es inútil seguir odiándote. Amelia, hermana, no sabes cuánto he discutido con él, cuánto he tratado de convencerlo para que se quite de la cabeza ese odio tan absurdo. No sabes cuántos días ha pasado sin dirigirme la palabra por eso. Entonces, ¿qué? ¿Es cierto o no que me perdonó? ¿Es cierto que quiere ver a mi hija? ¿Que me quiere ver a mí? Sí, sí las quiere ver. Lo malo es que ese arrepentimiento y ese cambio en su manera de pensar se deben a su enfermedad. ¿Y mi papá está enfermo? Sí, Amelia. Está muy enfermo. Además de los achaques normales de su edad, padece una enfermedad que hace que se le olviden todas las cosas. Y además esa enfermedad está avanzando cada vez más y... Ay, Amelia, ya tiene los síntomas de alguien que está mal de la cabeza. ¡Suscríbete al canal!